Música Música 276 base Adelante un revi Señor ingresa por sistema buscador Ruyo 408, color gris Con dominio colocado Alicia Dorotea Segundo, octavo, noveno, Francisca, Venezuela Mismo involucrado en hechos de ilícito En zona Pacheco Ahí monitoreo Me informa que lo tiene por visual 202 y Elcano Copiado, nos estamos dirigiendo 276, active Active que se le está dando la fuga El motor ICP